Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Feliz martes para todos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Hoy es martes de Blog Acordes, donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Y antes de empezar, quiero dejarle aquí en la parte de abajo sus comentarios para que allí se vean. Muchísimas gracias por sus mensajes, por tomarse el tiempito para darnos ese mensaje tan precioso. Hoy nos vamos al grano, así que vamos con los acordes. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor. Señor, quiero amarte hasta el extremo. Sin reservas darme por entero. Sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado. Yo te canto, Señor. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Señor, Señor. De que te amo, Señor. De que te amo, Señor. De que te amo, Señor. Señor, Señor. Te amo, Señor. Haz de la locura bendito. Señor, Señor. Familia, familia. Eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales donde nos puedes conseguir. En Instagram tenemos dos cuentas, arroba juliyosh y arroba mensaje para ti. Allí en las dos cuentas nos vamos a hablar. También quiero informarles que nuestra página web www.juliyosh.com se encuentra fuera de servicio. Estamos cambiando de servidor. Muy pronto estaremos en línea nuevamente. Así que no se despeguen de nuestra página web que ya vienen nuevamente las pistas y todos aquellos recursos que les sirvan a ustedes. Y la pregunta de la semana es si has adquirido una pista en nuestra página web. ¿Cuál es la pista que has adquirido? Allí en la parte de abajo deja tu comentario y allí nos escribimos. No olviden suscribirse a nuestro canal. En la parte de abajo del botoncito rojo le dan click y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes. Chau chau.